¡Uno! ¡Mariela! ¡Mariela! Puede estar por ahí arriba, Mariela, ¿eh? Puede que esté en este. Puede que esté en este. A ver. Bueno, aquí hay otra puerta. ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Mariela! ¿Está allí? ¿Dónde estás? Bueno, tengo que salir corriendo, chicos. Me están persiguiendo. No sé por dónde está. ¡Llevo la caja! ¡Llevo la caja aquí! No sé por dónde tirar, ¿eh? Exactamente. Voy por aquí. Pero me tengo que parar para ocultarla. Para que no me vean. A ver, a ver, a ver. Me voy a meter por aquí. Me voy a meter por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Yo creo... Creo que esto es un buen sitio para ocultarlo. A ver. Tengo que esconderla rápido, chicos. No me da tiempo a abrirla. En cuanto me pongo a abrirla, escucho al cocodrilo. ¡Vamos a comer mucho! ¡Ven! 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 Tengo mucha sed. Tengo que aprovechar para beber. Aquí. Tengo que coger fuerza. ¿Escucho a la voz? ¿Se escucha de nuevo? Se está haciendo súper tarde antes de que anochezca tengo que ir a buscarla fijaros como es este árbol que es enorme hay agujeros por todos lados y el agua está súper cerca que el cogodrilo puede estar por cualquier lado de este creo que he dado por la casa voy a bajar está súper fijaros que el agua está ahí al lado fijaros que el agua está súper cerca en este gran algo hay agujeros por todo el lado mira ahí fijaros puede estar por cualquier lado oculto ¡ay! ¡oh my god! ¡oh my god! este árbol es enorme y está justamente al lado del agua está lleno de agujeros por todos lados mirad lo que hay ahí ahí abajo ¿Dónde se está buscándola? ¿Dónde está Mariela? la escucho cerca pero no la veo y tenemos que abrir la caja misteriosa chicos cabra adentro no lo sé tengo que encontrarla vuelve lo que hay aquí atrás se muere mucho ¡oh! 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 vuelven hasta aquí los patos y vuelven a ver, a ver, a ver me vuelve a indicar el camino ¿eh? ¡oh! ¡oh! ahí están los pequeños, que también están aquí chicos, los pequeños también, me están llevando hacia Mariela, creo que me están indicando el camino, de nuevo, a ver a ver por dónde me llevan Música 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 Porque como venga, de un bocado se lo puede comer, ¿eh? Puede disfrutarse por cualquier lado de esa agua, ¿eh? Va corriendo, va corriendo. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va corriendo? ¿Qué se va? ¿Qué se va? No sé dónde me lleva. ¡Oh, oh, oh! ¡Se están llamando! ¡Se están llamando, chicos! Creo que me están diciendo, me están dando una pista, ¿eh? Para ver por dónde puede andar, Mariela. ¡Cállate, cállate, cállate! Veo algo por ahí, ¿eh? ¡Ay, qué es lo que hay! No veo muy bien. Se mueven mucho, chicos. A ver, estamos por aquí. ¡Wow! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Qué impresionante! ¡No puedo pasar! A ver cómo paso por aquí. No sé cómo voy a pasar, pero aquí estoy escuchando que viene el cocodrino por ahí detrás, ¿eh? Tengo que cruzar. Tengo que buscarlo en el sitio por dónde cruzar. A ver, por aquí, por este lado. Pero es que está todo enfangado, chicos. Está todo, 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 todo completamente enfangado. ¡Wow! ¡Wow! Pero tengo que pasar. ¡Mucho, el cocodrino venía por detrás, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Esto pincha, esto pincha, ¿eh? ¡Ah! 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 Desde aquí. Ya aparecí. Ya lo dejaba de detrás. Ahí está. Ya lo dejaba de detrás. Ahora cuando venga, no va a poder pasar por aquí. ¡Wow! Bueno, bueno. ¡Qué impresionante! Estoy llegando. Estoy llegando de nuevo a mi castillo, chicos. Allí es donde estuvieron a Marila. ¡Vamos por allá! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira! Este es el mismo lugar. ¿Dónde? ¿Mariela? Oye. Oye, que no se ve. Chicos. La verdad es que tengo... Estoy muy bien. He llegado hasta aquí otra vez. De nuevo. Pero esto está cerrado. No encuentro nada de candado. Está echado. No sé cómo abrirlo, ¿eh? Tengo que buscar la entrada. Por si Mariela está adentro, ¿eh? No sé si la vuelven a tener aquí. Mariela. ¿Qué se ve por ahí? Porque no se ve nada. Por allí tampoco. Aquí es donde estaba el pasadizo, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí era. Por aquí creo. Por aquí era. Por ahí se ve como una entrada hacia adentro. Desde ahí para adentro, ¿eh? Pero esto está... Esto está tan bien echado. No puedo entrar por aquí tampoco, ¿eh? Por aquí. Mariela. No escucho nada, ¿eh? Hay telarañas. Por todo el lado. ¿Por dónde se podrá acceder aquí? Voy a buscar otra salida. Voy. Voy. Bueno, bueno Y por aquí, a ver si la encuentro por aquí Vamos No sé por dónde puede estar, es verdad Chicos, aquí hay una flecha, aquí hay una flecha, aquí hay una flecha, chicos Esta flecha tiene que indicar algo, me está indicando que vaya por aquí Vamos, vamos Quiero que estamos cerca Aquí hay otra señal, aquí pone, aquí pone una flecha El 15 Vamos He escuchado algo por ahí No veo nada, no la encuentro, tengo que seguir buscando a Mariela, chicos La he desaparecido, no la encuentro Esto que es, que hay aquí, hay una charca completamente fija, fija, ahí se movió algo, eh Mía Guau Guau Porque a cualquier zona de esas se podemos esconder, por cualquier zona Aquí parece que no está Voy a seguir No sé qué es esto, chicos Mirad qué altura tiene Este es otro castillo, ¿eh? Este es otro, completamente otro Vamos a ir por aquí Pero, a ver Si está abierto o no completamente Puede estar por ahí arriba, Mariela Puede que esté en este A ver, aquí hay otra puerta Aquí Y hay pasadizos por dentro, ¿eh? Mira, impresionante Fijaros, el agua cae aquí, ¿eh? ¿Cómo corre el agua por aquí, eh? Mira, 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 toda la zona esta que hay por aquí ¡Guau! La verdad que con muchísima agua súper abundante Tiene que tener mucho cuidado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Hay que tener cuidado Porque fijaros cómo pasa el agua por aquí, ¿eh? Puede caer ahí cualquiera, ¿eh? Creo que esto puede estar por aquí, Mariela Puede estar aquí, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Llega el pasadizo hacia lejos, ¿eh? Está el pasadizo por aquí Mira la puerta, mira aquí, chicos Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! Voy a dar la vuelta para otro lado Voy, voy, voy Voy a intentar subir por algún lado Voy a dar la vuelta Bueno, aquí hay otra puerta ¡Oh, oh! Te escucho ¡Mariela! Está allí ¿Dónde estás? Oye, ¿estás bien? Bueno, bueno, bueno Espérate ahí, espérate ahí No te muevas Voy para allá, ¿eh? Espérate ahí Voy, voy, voy Mirá, chicos Chicos Pero aquí hay toda una señal Porque aquí hay rojo, amarillo Todos los colores Seguro que es por allí Seguro ¡Vamos! Bueno, chicos Tengo la linterna de mi padre ¿Vosotros lo habéis visto por aquí? Es que no lo encuentro Tengo que encontrarlo Antes que abra la caja misteriosa ¡Vamos! ¡Mariela! Papá, te estaba buscando Menos mal que Se cayó esta linterna Y me dieron Me dieron la pizza Pues sí, Mariela He pasado muchísimo miedo Porque aquí detrás En la mochila Tengo la caja misteriosa, Mariela ¿Misteriosa? Sí, sí La tengo aquí Vamos a abrirla Pero vamos a un sitio Donde podamos abrirla Creo que en el interior Se encuentra algo Que se mueve mucho, Mariela No sé dónde ponerlo, ¿eh? ¿Eso de eso? ¡Eso de eso, Mariela! ¡Vamos! Corre, 기�o Correcido ¡Va, mamá! ¡Una escalera! ¡Vamos! ¡Una escalera, Mariela! ¡Vamos, vamos! ¡Io! ¡慎! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariela! ¡Io estoy muy cansado, Mariela! Tengo que aguantar Chica, a ver, vamos a ver, mira la caja, Mariela, mira la caja como es, mira, 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 mira como es chica Peza, ¿eh? Peza se duele, oh papá, aquí hay algo dentro de como un animal, no, no, cuidado, cuidado, espérate Mariela, espérate, escúchame, que se escucha, que se escucha, que se escucha, que se escucha, que viene otra vez por ahí, tenemos que buscar, Mariela La vieja iba a lado, no, no, la guarda, la guarda, la guarda, la guarda, la guarda, la guarda, no se mueve, vamos, la linterna, la linterna, a ver, la borre La borre, la borre, la borre ¡Papá! ¡Ahí si! ¡Ahí está! ¡La suerte! ¡Adiós! ¡Ay, ay, 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 que ahí se está moviendo largo abajo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, Mariela! ¡De pie! ¡Eso era malo! ¡Ay, para qué me habría metido yo en esto! ¿Caí se está moviendo algo? ¿No lo ves? ¡Claro que lo veo, papá! ¡Ah! 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 ¡Que no me suelta! ¡Ah! ¡Que me ha mordido algo! ¡Oh! ¡De verdad caí algo! Bueno, bueno, antes de todo, antes de todo, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Le has dado like? Vamos, chicos, que tenemos que llegar a mil likes. Corre y suscríbete ahora mismo y dale un like, ¿eh? Que voy a pasar por la piscina tóxica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me cae yo! Vamos a hacerle bromas a mi padre en la piscina tóxica. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Tóxica, tóxica! ¡Y la vamos a liar! ¡Oh, my God! Ya, la tenemos aquí detrás. Y mi primo me va a ayudar. ¡Saluda, Hugo! ¡Hola! Le vamos a gastar una broma pesada a mi padre. ¿What? ¿Vale, Hugo? Sí, sí, María, yo te ayudo. Yo escondete en la cámara, Hugo, donde no te pueda ver. Venga, ¿qué lo hacemos primero? Pero un poquito malitos vamos a hacer. ¡Papá! Bueno, vamos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Manila? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Eh? Mira, Lu, ¿tú qué haces ahora con la cámara? ¿Qué te vas a hacer tú, youtuber también ahora? Sí, sí. Vaya, te la que estás liando los dos. Bueno, papá. Te vamos a hacer un reto en la piscina tóxica. ¿Cómo? ¡Oh, my God! ¿Un reto en la piscina tóxica? No, 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 yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. ¡Corre, Mariela, píllalo! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye! Que la piscina está muy verde, pero ustedes han visto cómo es la piscina. No, no, no. Me saca... Me saca los retos que tú quieras. Ah, sí, pues, agarra un reto. ¡Ah, no, no, no! ¡Una, dos, nos tiramos, chicos! ¡Ah, una, dos, y tres! ¡Qué broma! ¡Qué bromita! Bueno, papá, te podemos hacer un reto. Déjate tú de tanta bromita ya. Claro, la broma es para ti. Te retamos a que cruce la piscina con esa escalera que ves aquí. ¿Cómo? ¿Con esa escalera de aquí que cruce la piscina, Mariela? ¡Ese! No, 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 esto no puede... Yo no me... Vamos, si tú sabes cómo está esto. Vamos, que voy a cruzar la piscina. Bueno, pues te voy a decir una cosa, eh. Venga, te acepto el reto. Te acepto el reto, pero prepárate después para que te voy a preparar yo a ti. Venga, pues, ayúdame a poner la... Vamos a poner la escalera, venga. Venga, vamos a poner. Venga, Hugo, a ver. Hugo. ¡Ugo, Hugo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, tiene, papá! ¡Ponla ahí! ¡Ay! ¡Guau! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Yuuu! Y además esto es lo hondo, Mariela, eh. Es que sabrá qué es lo que hay ahí abajo, Mariela. Es que hay un palo que... Tiene que cruce por ahí, yo. ¡Mira! Ahora, te voy a decir una cosa. Yo tengo un poquito de miedo, ¿eh? Porque es que no sé qué puede haber ahí debajo. Mira, Mariela. Es que fíjate lo que se mueve ahí, ¿eh, Mariela? Es que hay algo que se mueve, Mariela. ¡Ahí hay pompas, ahí hay pompas, Mariela! ¡Esa pompas o de algo, eh! ¡Eso que es que se mueve el agua, Mariela! ¡Ay! ¡Eso que es que se mueve, Mariela! ¡Ay! ¡Que se quiere con una serpiente! Por ahí he visto ya algo, ¿cómo ves, Mariela? ¡Sí, sí! Oye, 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 oye. Por ahí hay algo, ¿eh? Por ahí hay algo. Y este... Fíjate las pompas que salen, ¿eh? Que salen pompas, ¿eh? Salen pompas de abajo, ¿eh, Mariela? Yo ahora es cuando no me atrevo a hacer reto, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Ahí, ahí, Mariela. Salen pompas, ¿eh? Salen pompas de ahí, Mariela. ¿Me veas o no? Sí. Están saliendo pompas, ¿eh? Mirad, chicos, es que está totalmente verde, ¿eh? Bueno, yo no sé qué es lo que habrá ahí en la piscina, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pero... Muy buena pinta no tiene. La verdad que hemos visto pompas... Hemos visto pompas salir del agua debajo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Oye, a mí me está dando un poquito de miedo esto, ¿eh? Estoy ahora mismo un poquito que... El corazón, si me lo pudieras tocar, tengo un poquito de ahí... Impresionante, chicos. Porque es que si hay una serpiente, no sé de qué tamaño será ni nada, ¿eh? Y tengo que pasar por esta escalera que veis aquí. Bueno, a ver, voy. Voy, ¿eh? Voy. Bueno, 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 antes de todo, antes de todo, ¿le has dado a like este vídeo? ¿Le has dado a like? Vamos, chicos, que tenemos que llegar a mil likes. Corre y suscríbete ahora mismo y dale un like, ¿eh? Que voy a pasar por la piscina tóxica. ¡Oye! Venga, voy. Hay un pelo que... Quiere que cruce por ahí, ¿yo? Mira. Papá, te vas a tener que quitar los zapatos porque... No me fío que te se caigan ahí los zapatos y los liemos. Que no, Mariela, que yo no me voy a caer. Que yo soy un superhéroe. A ver si me entiendes. Que yo cruzo esta piscina. Bueno, yo no sé qué es lo que habrá ahí en la piscina, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pero... Muy buena pinta no tiene. La verdad que hemos visto pompas... Hemos visto pompas salir del agua debajo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y tengo que pasar por esta escalera que veis aquí. Bueno, a ver, voy. Voy, ¿eh? Voy. ¡Voy! ¿Qué no me ha pasado yo por aquí? Mariela, pero de verdad que ahí había una serpiente o algo, ¿eh? ¡Pasa, pasa! Que yo no sé qué es lo que hay de abajo. ¡Está allí muy lejos! No, pero yo no sé qué es lo que hay de abajo porque han salido pompas de abajo para arriba, Mariela. ¡Venga, venga! ¡Dale ya! ¡Espera, espera, espera! Mariela, 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 oye, oye, espérate, volvó, ¿eh? Espérate, volvó, ¿eh? 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 ¿Vos ponés? Mariela, 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 no me muevas. ¡Mariela, Mariela! ¡Gatell! No, 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 no me muevas ahí, ¿eh? No me muevas ahí, ya, de verdad, de verdad, todo lo digo. Mariela, 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 por favor, oye, oye, oye. Oye, que hayas vienas, es que yo he visto pompas salidas ahí, Mariela, no sé qué... ¡No, no, no! De verdad, ¿eh? ¡Ay, sí, no! ¡Eh, de pie! ¡Eso no va! ¡Ay, chicos! ¡De pie, de pie, de pie! No sepa que me habré metido en esto. ¡Ay! ¡Venga, vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡De pie! Vale, vale, Mariela, no lo muevas, por favor. Oye, esto no vale. ¡Ay! ¡No me muevas, Mariela! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mariela, no muevas! ¡No muevas ahí, Mariela! ¡Que me caigo! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que no! ¡Chico! ¡Que esto no vale! ¡Esto es una encerrona, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Que esto se mueve mucho, eh! ¡Ay! ¡Que esto se está moviendo, eh, Mariela! ¡No toques ahí atrás, por favor, Mariela! ¡No lo muevas, no lo muevas! ¡Mariela! ¡Mariela, Mariela! ¡Mariela, no, eh! ¡Mariela, no! ¡Mariela, no, eh! ¡Ay, ay, ay, no lo he conseguido! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Porque yo soy el número uno! ¡Mariela, Mariela! ¡Mariela, Mariela! ¡Ah! ¡Que algo me ha cogido! ¡Ah! ¡Que no me suelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me ha agarrado algo! ¡Ah! ¡Mariela! ¡Que me ha agarrado algo! ¡Que me ha agarrado algo! ¡Que no me suelta! ¡Ah! ¡No corras! ¡Ah! 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 ¡Que me ha agarrado algo! ¡Oh! ¡De verdad ha caído! ¡Ah! 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 ¡Que me caí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chicos! La verdad que... Bueno, estamos viviendo aquí en esta piscina algo muy misterioso, eh. Vamos a coger la caña del abuelo que la tenemos ahí, ¿vale? Le vamos a poner una carnaza, ¿vale? Un trozo de carne grande para lo que haya... Ahora mismo la veis ahí, se está agarrando, se está agarrando y está tirando, eh. ¡Tira fuerte! No sabemos hacia dónde, pero... ¡Quédate allí, Mariela! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Casi que lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Ariela! ¡Ah! 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 esconde tras ese agua que veis ahi